... Tras los resultados en la Comunidad de Madrid, toca el momento de asumir responsabilidades. En el caso del Partido Socialista, las miradas están puestas en Iván Redondo, artífice de esta campaña contra el fascismo, que tan malos resultados ha dado y que, sin embargo, algunos miembros socialistas insisten en rescatar. La vicepresidenta Carmen Calvo, ajena al mensaje que ha lanzado a la calle, ha vuelto a hablar de este término. Parece que no aprendemos. Abordaremos esto. También el tema de los impuestos. El gobierno dice una cosa al público y otra en privado a Bruselas. Y una pregunta, ¿qué pasará con el círculo más próximo de Pablo Iglesias tras su marcha de la política? Montero, Echenique o Monedero, en el punto de mira. Vamos ya con todo ello. Y vamos conociendo más detalles sobre las decisiones de los votantes en las elecciones de Madrid. Según hemos podido saber en Voz Populi, Ayuso logró arañar 100.000 votos del Partido Socialista y medio millón de ciudadanos. Así lo estima el presidente de la consultora, Gatrés Narciso Mitzávila. Un trasvase de votos muy significativo y que, según el consultor, se debe a un error de estrategia de ambos partidos. En el caso del PSOE, estos errores han desencadenado una revuelta interna contra un nombre, Iván Redondo. Él fue quien se apropió de la campaña del candidato socialista, quien manejó los tiempos y los mensajes. Ahora le piden explicaciones. La portavoz parlamentaria, Adriana Lastra, ha sido una de las más contundentes. Llegó a reprocharle que se había cargado el partido, literalmente. Jorge Sainz, cuéntanos. ¿Qué tal, Ana? Efectivamente, Adriana Lastra es la primera gran dirigente de PSOE que carga contra Iván Redondo y que le acusa, precisamente, de haber destruido el partido, de haberse cargado la imagen del partido durante esta campaña madrileña. Recordemos que Lastra es una de las figuras nacionales que sí se ha implicado en la campaña de Gabilondo y que ha participado en numerosos mítines y, desde luego, está pasando factura a Redondo porque considera que la injerencia del director de Gabilondo en la campaña ha sido negativa. Hay Ejecutiva Federal hoy, todos muy atentos. ¿Qué se puede esperar? Bueno, no es una Ejecutiva fácil para Sánchez. Va a haber un análisis del nefasto resultado electoral del pasado martes, pero ya se van anticipando decisiones. Ya sabemos que Ferraz ha decidido ordenar el adelanto de las primarias en Andalucía, que se van a celebrar a mediados de junio y, por lo tanto, el PSOE de Pedro Sánchez da el primer paso para buscar el relevo de Susana Díaz. Como hemos contado en este periódico, el candidato alternativo, el que va a apoyar la dirección, es el alcalde de Sevilla, Juan Espadas. Y también estará encima de la mesa, probablemente, esa crisis de gobierno de la que venimos hablando en Voz Populi desde hace meses. Se le pide a Sánchez que cambie algunos ministerios, que cambie nombre, que cambie nombres, que cambie carteras para retomar un poco el impulso político perdido con este batacazo en Madrid. Es el momento de las consecuencias. Jorge Sainz, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias. Y los impuestos han formado parte importante de estas elecciones en Madrid. Se acordarán de las contradicciones de los socialistas en este sentido. El gobierno dijo que se subirían y Gabilondo, en campaña, tuvo que salir a negarlo. ¿Con qué versión nos quedamos? Pues ya les adelantamos, con la primera. Según hemos sabido en Voz Populi, el gobierno se ha comprometido ante Bruselas a acabar con la competencia fiscal perjudicial, así lo dice literalmente, que realizan, dicen algunas comunidades autónomas. No menciona Madrid, pero claramente va por ella. Alejandra Alcese. Así es, Ana. Se ha publicado este miércoles, justo después de la jornada electoral y después de que el viernes enviaran a Bruselas las fichas, estas fichas en las que el gobierno indica las reformas que le ha prometido a Bruselas, y en una de ellas, en el componente 28, que es en la que se desgrana la reforma fiscal, aunque no con mucho detalle, ahí indica claramente que se trabajará para evitar la competencia perjudicial fiscal entre las comunidades autónomas en tributación patrimonial. Lo que deja entrever que hace alusión directa a la Comunidad de Madrid y a otras, pero bueno, especialmente a la Comunidad de Madrid, en la que el impuesto de patrimonio, por ejemplo, está bonificado al 100%, lo que en la práctica supone que prácticamente no existe. Y también es muy bajo el impuesto sobre sucesiones y donaciones. Precisamente con este impuesto, en los últimos años, ha habido mucha competencia entre las autonomías para ir rebajándolo poco a poco, una competencia a la baja, y eso incluso ha llevado a la picaresca de los contribuyentes, que algunos en los últimos años de vida deciden incluso trasladarse a otra comunidad para que sus herederos ahorren en la factura fiscal. Entonces, lo que Hacienda lleva tiempo amenazando con hacer es una especie de armonización al alza para fijar unos tipos mínimos o unas bonificaciones máximas permitidas y evitar así que haya comunidades en las que la tributación sea muy ventajosa y también poder garantizar unos niveles de recaudación más altos que son necesarios ahora para encauzar el déficit y afrontar el gasto. Y este es el eterno debate, porque se habla muchísimo de Madrid, pero claro, Navarra y País Vasco ni se menciona, ni se toca. Claro, el comité de expertos que se acaba de constituir es solamente para abordar la reforma fiscal de las comunidades de régimen común, entre las que no está ni Navarra ni el País Vasco. Y bueno, este comité se ha constituido ahora en el primer trimestre, tiene todo este año para trabajar en sus propuestas, pero ya le han indicado que tiene que hacer una propuesta para esta armonización, y publicará su informe en febrero del año 2022, y el gobierno tendrá ese año para planificar las normas que quiere sacar adelante, intentar también recabar los apoyos que necesita y que entren en vigor en el año 2023. Pues Alejandra Alceso, muchísimas gracias por esta información. Bueno, y la marcha de Pablo Iglesias deja en el aire el futuro de su círculo más cercano. Hablamos de Monedero, de Chenigue o de Irene Montero. ¿Qué va a pasar con todos ellos? Luca Constantini, cuéntanos. Hola Ana, bueno, es un poco la gran pregunta, es decir, ¿qué va a pasar con el círculo más cerrado y cercano de Pablo Iglesias? Porque claro, una vez que no está el líder, una vez que no está el secretario general, lo que se va a abrir es evidentemente pues una batalla para controlar el partido, y lo más probable es que Irene Montero efectivamente juegue sus cartas. Claro, la pregunta es, ¿quién va a asumir el liderazgo ahora de este partido que se ha hecho a medida de Pablo Iglesias? Claro, aquí la cuestión es quién va a liderar Podemos y también a ver si es Yolanda Díaz, que es un poco el nombre que Iglesias en la noche electoral pues ha mencionado. Aquí es bastante probable que haya, se divida el liderazgo en parte, el liderazgo en el gobierno con Yolanda Díaz y por otra parte en el partido político. El partido político es esencial porque finalmente es, digamos, quién decide las listas, los recursos del partido y quién manda de verdad. Y repito, lo más probable es que Irene Montero y todo su grupo, que es Echenique, Monederio y todos los demás, pues intenten por lo menos en un Vista Alegre 4, que ya veremos cuándo se va a realizar, pues dar ese tipo de jugada. Y algunos de ellos tienen causas judiciales pendientes que pueden afectar, ¿no?, en esta batalla, digamos. Claro, esta es otra derivada importante de toda esta historia, porque con la salida de Pablo Iglesias, él, Pablo Iglesias, ya no está forado. Por lo tanto, en todo lo que es el caso Dina, de la tarjeta de Dina, evidentemente la Audiencia Nacional le podría tranquilamente llamar a declarar incluso como imputado. Pero también tenemos el caso de la niñera, que involucra a Irene Montero, y luego, evidentemente, el caso Neurona. Ayer vimos a Monedero, parecía bastante nervioso, ya veremos si, en fin, la salida de Iglesias de alguna manera tiene, pues, un efecto también a nivel judicial. Y Luca, Íñigo Errejón, ¿es posible que vuelvan a tantearle? Hombre, a tantear a Íñigo Errejón, no, es bastante más probable que sea Errejón que empiece a tantear a todo lo que queda de Podemos, es decir, a todos los díscolos. Bueno, sabemos en Andalucía, por ejemplo, tenemos clarísimo que Teresa Rodríguez con Íñigo Errejón, esto lo he dejado claro, Íñigo Errejón, hay algún tipo de contacto. Es decir, todas las personas que han estado, vamos, han sufrido una purga, o ahora mismo se ven alejados de la primera línea, pues, quizás, en fin, empiezan a llamar a sus amigos que ahora mismo están en más país para decirle, a ver si hay un hueco para mí. Bueno, Luca Constantini, muchísimas gracias por esta información. Bueno, ya saben, Unidas Podemos fue el partido de la izquierda menos votados, intentaron apropiarse de ese llamado voto obrero, pero este le dio la espalda. En este sentido, nuestro compañero Rubén Arranz nos lanza el comentario del día. Querido Juan Carlos Monedero, el dardo de hoy va para ti. Mira, recuerdo cuando, después de varios meses sin pisar mi barrio, mi ciudad, volví después de la pandemia y vi un bar que se llamaba Las Torres, que habrían desde hace varias décadas, varios años, con un cartel, te recordaremos siempre, el dueño se había colgado después de, se había ahorcado dentro del bar después de varios meses de restricciones. Es ese pensamiento que fluye por los barrios. Hoy decías que no son precisamente Albert Einstein, es decir, los llamabas tontos a la cara, los obreros que cobran 900 euros y han apoyado a Isabel Díaz Ayuso. Díaz Ayuso ha conseguido hacer en los últimos meses algo que la izquierda no ha podido, que es, digamos, llegar a las personas de los barrios, de las clases medias bajas, de las trabajadoras a las que la izquierda abandonó, por sus mundos identitarios, por las aventuras en el Palacio de Miraflores y por los conflictos departamentales en Somosaguas. La realidad es esa, la realidad es que quien tiene 900 euros cuando llega a una crisis no piensa en cobrar más, de momento, piensa en conservarlo, porque siempre son mejores los 900 euros que la renta básica de 500 euros. Y ese es el pensamiento que fluye por los barrios, no perder el trabajo, no perder familiares, poder precisamente verlos, e irse de vacaciones, aunque sea una semana al año. Nadie quiere que se recorten los servicios públicos, pero desde luego, en una crisis económica, lo que prima es salvar el tipo. Y no, las fantasías ideológicas y las fabulaciones filosóficas en estos tiempos no sirven, sirve el día a día. Y en las vidas simples de las personas que nos dedicamos a trabajar, el resto de pensamientos no importan. Por eso, precisamente, Ayuso ha sacado mayoría de salud y ha sabido aglutinar el malestar de la población y por eso, precisamente, Podemos ha quedado en 10 pírricos escaños. Pero bueno, Juan Carlos, ¿qué te voy a decir? Esto es lo que hay. Y hoy en la mesa de análisis toca resaca electoral, resaca larga. Nos acompañan Alejandro Vara, bienvenido. ¿Qué tal? Y Marina Lías, encantada. Hola, Ana. ¿Qué tal? Bueno, pues el Partido Socialista ha admitido una derrota que no esperaban, así lo ha admitido, pero parece que no aprenden de lo que es Madrid, de lo que es la calle. Escuchábamos a la vicepresidenta, a Carmen Calvo, hablar de esta forma, otra vez, de fascismo. Hay quien nos dijo que a veces el fascismo aparece con la bandera de la libertad, con la libertad de quienes pensaron que la limpieza que querían hacer en Europa les llevaba justamente a asesinar en los campos de concentración y en todas las batallas que hubo que dar por la democracia y contra el fascismo. Es una desconexión total de la calle. Es que tienes razón, no han entendido nada. No han entendido nada porque esto, vamos a ver, acaban de recibir un varapalo en las urnas de no te menés. Y el PSOE particularmente para decir, bueno, vamos a ver qué hemos hecho mal y vamos a rehacer lo que hemos hecho mal, a por lo menos a reconvertirnos. Pero no entienden nada que todavía sigan con lo de los enemigos imaginarios, como lo del fascismo, que se han pasado, ha sido la liturgia favorita de la izquierda durante toda la campaña, acusando, pero no ya al Partido Popular o a la derecha, sino a todos los madrileños, porque al final es un insulto, una, yo creo, una ofensa general a toda la población de Madrid. No han entendido que eso no funciona, no han entendido que eso se ha rechazado en las urnas. Un 45% de los madrileños más ha votado al PP, precisamente porque se sienten agraviados por esta cantinela que está, yo creo que está en estado de shock, esta vicepresidenta, pero muy choqueada. Necesita estar tres o cuatro días de reposo y luego ya que vuelva a empezar a andar, a hablar y a caminar, porque por el camino que va, me parece que no va a llegar muy lejos. Marina. Sí, cabe recordar que Isabel Díaz Ayuso ha ganado en 176 de los 179 municipios que componen la Comunidad de Madrid. Ha arrasado, ha teñido de azul el llamado cinturón rojo, también ha arrasado en los 21 distritos de la capital, entonces achacarlo solo al fascismo es vivir completamente fuera de la realidad. O sea, es más propio de una persona que está, bueno, pues que pisa más moqueta que la calle. Aparte de hablar un poco del concepto de libertad, que puede ser que esté manido por parte de los populares y por tantos otros partidos, otras fuerzas, sí creo que ya no tiene un problema con la restricción de movilidad y con esa libertad, puesto que ha estado durante toda la pandemia, durante todos los últimos fines de semana, intentando colar visitas a Córdoba a las obras de la biblioteca estatal de la ciudad, que además es su ciudad natal. Entonces, haciendo ese tipo de cosas, también es una forma de sortear las restricciones, con lo cual ella, claro, no tiene ningún problema con eso. Es que ha sido la apoteosis del cinismo y de la falsedad, porque es lo de Carmen Calvo, que lo sabía todo el mundo, inventándose lo de los fines de semana, pero es que lo de la libertad, en el fondo, yo creo que es que lo detestan. Es una palabra que la izquierda ha perdido, no la ha hecho suya, parece que les molesta incluso que la recuerde como lema, está en su derecho, el Partido Popular o Ayuso. Parece que les molesta, les irrita la palabra libertad. La cuestión es que parece que están culpando al votante por haber votado mal, al ciudadano de Madrid. Escuchábamos también a Carmen Calvo hablar de cañas, de berberechos, como si fueran lo único que le importaban a los ciudadanos. Frente a una derecha sin proyecto ninguno, más que como hemos visto en esta campaña, pues ya no lo vamos a repetir, porque resulta bastante poco edificante repetirlo una vez y otra, pero que ha consistido en cañas, en no encontrarte a tu ex y en recibir abrelatas de berberechos. Vamos, que los madrileños solamente piensan en eso, además, otro asunto también importante, porque claro, cuando habla de fascismo, hay que recordar también que aquí se ha votado y mucho a Gabilondo, a Manuela Carmena, que ha pasado en estos dos años, de repente Madrid se ha transformado. Sí, de repente Madrid es totalmente franquista, la gente que vota, vota pensando en los berberechos y las cañas y en la hostelería, o sea, el hecho de haber arrasado en toda la comunidad es solo por el voto de los hosteleros, además está menospreciando mucho a este sector, porque se ha posicionado a favor de Ayuso y ahora se les trata como se trataba en su día a los votantes de Extremadura o de Andalucía, si se decantaban por un partido que no fuese de izquierdas, el PSOE en ocasiones anteriores. Yo creo que la forma en la que caricaturiza a Ayuso es una manera de no reconocer sus propios errores y al final yo creo que la gente también ha votado pensando en las cifras de fallecidos, en las mentiras que se han ido diciendo por parte de ministros y del gobierno, por la gestión y por la utilización de las instituciones como el CIS y otras tantas con un uso partidista, todo suma, todo pesa y no ha sido solo la caña. Pero esta pobre señora de verdad que parece que estaba volada, como no han asumido la derrota, que ha sido un golpazo, pero tremendo, y salen con eso, es todo lo que tienen que decir, echarle la culpa a los madrileños de cómo han votado y que si se toman una caña, pues ha habido cientos de miles de familias que se han salvado de la crisis, se están salvando gracias a que la hostelería no ha cerrado en Madrid. Si no se quiere dar cuenta de eso, no es tomarse una caña, estamos hablando de algo mucho más importante, como por ejemplo que las familias tengan lentejas para llegar a fin de mes. Problemas que no tiene esta señora, por supuesto. Otra de las consecuencias de estas elecciones ha sido la marcha de Pablo Iglesias, anuncia que deja la política. Aquí en Voz Populi hemos salido a la calle, nuestro compañero Diego Cogolludo, para preguntar si se creen o no que definitivamente ha dejado atrás esta faceta de político. Porque la libertad ha triunfado nuevamente en Madrid. Dejo todos mis cargos, dejo la política. Los resultados de estas elecciones han dejado a un Podemos tan debilitado que Pablo Iglesias ha presentado su dimisión tras siete años al frente de la formación. Hemos salido a preguntar a los madrileños qué opinan sobre esta decisión. ¿Creen que es permanente o que Iglesias algún día volverá? Creo que no volverá a la política, creo que vivirá más tranquilo y mucha suerte al que le sustituya. Bueno, eso depende. Si hay puerta creatoria y tiene trabajo en el privado o tiene pinta de que va a intentar volver de alguna manera. De ese hombre me espero cualquier cosa. Si Podemos quiere salir un poco de este bache y no ser ciudadano 2.0, se tendrá que ir ya. Yo creo que se está haciendo un poco el duro, pero va a volver. Se va a permanecer en la cueva y un tiempo, pero en un tiempo puede que sí salga otra vez. Yo creo que volverá. Se ha ido con el rabo entre las piernas, pero volverá. Se hablaba de que podía volver a los medios de comunicación, en concreto a la productora del catalán, de Jaume Roures. Quizá es más influyente allí en los medios de comunicación que en la propia política. Bueno, yo creo que él tenía la decisión tomada antes de presentarse a la candidatura, o sea, de presentar su candidatura a la Comunidad de Madrid. Ya era un plan que tenía en mente. Él sabía que no iba a cosechar buenos resultados y esto le da vía libre para hacer lo que realmente quiere, que es salir del ministerio y dedicarse a la actividad privada, que en realidad es lo que le gusta. Sí, él es un hombre de comunicación. Además, yo creo que toda su carrera política se ha basado en eso, desde luego no en trabajar. Quiero decir que no ha ido a los consejos de ministros y no se ha mirado ni un papel, no ha hecho ni una propuesta, no han hecho nada de gestión. Lo suyo es la comunicación, pero fíjate qué gracia, no se lo cree nadie. Nadie le cree cuando dice que me voy. Toda la gente que ha salido en la encuesta dice, no, seguro que vuelve como diciendo, pero si ha mentido toda su vida, ¿por qué le vamos a creer ahora? Pero sí que a mí me da la sensación de que su mundo es el mundo de la comunicación. Ahí va a estar muy a gusto, con Roures, ganando mucho dinero, que también es una cuestión que hay que tener en cuenta. Para eso está. Y eso no le viene mal a nadie, pero va a dedicarse a la comunicación. Aparte que su partido está prácticamente finiquitado. No nos engañemos, ha aparecido más Madrid y Podemos está en las penúltimas. Bueno, yo ahí sí que creo que Yolanda Díaz tiene todavía algo que decir y tiene bastante gancho entre los votantes de Unidas Podemos que quedan. Ella quizá ha conectado más. Sí, o sea, yo creo que tiene mejor valoración que él, desde luego. Incluso, bueno, diría que todos los ministros que han sumado Unidas Podemos al gobierno tienen mejor valoración que Pablo Iglesias. Pero Yolanda ni siquiera es de Unidas Podemos. No, no. Quiero decir que evidentemente ha tenido que dejar el partido a una persona que no es del partido. Sí. Yo creo que está condenada, es uno de los partidos que ha salido damnificado, muy damnificado de estas elecciones. Y Pablo Iglesias, pues que se vaya a la tele con Roures y además seguramente le encontrarán un hueco estupendo porque lo hará muy bien. Bueno, pues vamos a ver qué opina nuestro compañero Miquel Jiménez. Si se cree o no que Pablo Iglesias haya dado ese paso a un lado en la política y que se vaya a los medios de comunicación. Quizá aunque, ojo, cuidado, que a veces es más influyente desde los propios medios de comunicación que desde la propia política. Bueno, a mí es que desde pequeñito me enseñaron dos cosas. Primero, a no coger caramelos de nadie. Porque todo un caramelito nunca se sabe. Y a no creerme jamás a un comunista. Entonces yo a Pablo Iglesias no le creo. Le ofrezco menos crédito que al Pulpo Paul, para entendernos. ¿Os acordaréis vosotros de una cena que tuvo lugar en casa de Jaume Roures, en la que este filantrópico intelectual candidato a premio Nobel, Jaime Robles se llamaba, lo que pasa es que se lo catalanizó, ¿verdad? Invitó a cenar al señor Junteras y al señor Iglesias. Algo pasó ahí que no sabemos muy bien, pero que desde luego los resultados fueron nefastos. Yo quisiera decir dos cosas. Primero, yo creo que Iglesias va a seguir moviendo todo lo que pueda, todo lo que pueda. Lo peor que hay en este país, lo peor que hay en este país. Y segundo, nadie se ha planteado como una persona con un ego tan enorme como el de Iglesias, con unas ansias de poder tan grandes como Pablo Iglesias, con esa voluntad de acapararlo todo, dimite voluntariamente de la vicepresidencia del gobierno. se presenta a las elecciones de Madrid y luego dimite cuando los resultados no son buenos. Nadie se ha planteado qué puede haber detrás de esas decisiones, porque desde luego, honestidad, sinceridad, sentido cívico, sentido del Estado, no hay. Así que me parece muy bien que se vaya con Rouras a hacer películas y documentales que sin duda le comprarán en TV3 a precio de oro, pero algo debe suceder en los próximos meses que nos explique por qué ha pasado todo esto. Porque el gran asunto es este. El gran asunto es cómo este hombre es cúspide y fango en tan poco tiempo. Esto dará mucho, mucho de sí. Miquel, muchísimas gracias por estar aquí. A vosotros. Bueno, Alejandro Vara, Marina Líaz, muchísimas gracias por este análisis de las elecciones. Las elecciones queda todavía recorrido para seguir hablando de este tema. Y resaca. Y resaca, queda resaca todavía. Gracias por estar aquí. Y les hablamos ahora de un descubrimiento científico. Investigadores españoles han participado en la identificación del primer enterramiento humano en África. Se trata de un pequeño de tres años que fue inhumado hace ni más ni menos que 78.000 años. Antonio Martínez Rón, nuestro experto en ciencia, cuéntanos. Pues otra vez estamos ante un hallazgo maravilloso en el que ha participado un equipo de investigadores españoles y que ocupa ni más ni menos que la portada de la revista Nature. Porque se trata de, efectivamente, el hallazgo más antiguo de un enterramiento. Además es un cadáver de un niño de entre dos años y medio y tres. Que, según indican todas las pruebas, pues fue enterrado con todo el cariño por ese grupo humano recostado en un lecho, puesto incluso sobre una especie de almohadón. Lo que indica que en esos momentos de la prehistoria los humanos cuidaban, de alguna manera, de los más pequeños y los consideraban parte fundamental del grupo. Y Antonio, ¿por qué lo has llamado el niño de ceniza? Pues mira, el descubrimiento que ha sido liderado por el equipo de María Martirón en el CENIE ha sido una carrera contra reloj o una especie de lucha contra los efectos de la muerte que estaban a punto de hacer desaparecer del todo cualquier huella de ese esqueleto. Porque cuando encuentran los restos, han pasado tanto tiempo que realmente si intentan excavar está prácticamente reducido a ceniza. Así que, gracias a las modernas técnicas de tomografía, han podido ir separando un poco lo que había dentro de ese bloque de tierra sin tener que deteriorarlo, sin tener que tocarlo. Y han visto que estaba allí, efectivamente, el cuerpo del niño. Y ha sido un poco, como me decía María Martirón, como intentar excavar ceniza, como ver las sombras del hueso. Y en ese sentido, pues es un hallazgo que no tiene precedentes. Los otros restos arqueológicos que se han hallado, de hecho, este propio resto, si hubieran sido excavados hace unos años, los habrían destruido incluso al mirarlos. Antonio, cuéntanos un poquito más sobre estas prácticas de enterramiento de humanos de hace tantos años. Uno de los aspectos más interesantes es que en África, a pesar de ser la cuna de los Homo sapiens, los enterramientos que se encuentran son muy anteriores a los que se encuentran, por ejemplo, en Eurasia. Y los científicos todavía no saben explicar muy bien por qué. Una de las posibilidades es que la práctica del enterramiento naciera en Eurasia, una vez que los seres humanos ya habían emigrado de África, y que luego regresara a África a través de la vía cultural. Pero todavía no sabemos. Los enterramientos de Eurasia de neandertales y de seres humanos de Homo sapiens son de una antigüedad, los más antiguos encontrados, de 120.000 años, y sin embargo estos tienen 78.000 años. Todavía no sabemos si es que enterraban poco o que no hemos encontrado las pruebas porque son muy difíciles de encontrar, o que llegaron estas prácticas mucho más tarde al continente africano. Antonio Martínez Rohn, muchísimas gracias como siempre por estar aquí con nosotros contándonos estas cosas tan interesantes, estos temas tan interesantes. Gracias. Bueno, y nosotros dejamos aquí este programa de Barra Libre. Ya saben que nos van a encontrar en la web de Voz Populi y también en nuestro canal de YouTube. Suscríbanse, muy importante. Estamos también en Spotify y en la aplicación podcast de su teléfono móvil. Nosotros regresamos mañana, como siempre. Ya saben, con muchos más temas. Mientras tanto, cuídense. Gracias.